Es la edición de Noticias 23 al amanecer, en alta definición. Gracias por venir. Vamos a empezar hablando de los shampoos. Los shampoos han cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Con estos shampoos que son a base, no de tanto jabón, si es más bien una crema. Mira, realmente en esta temporada de verano, lo más importante después es ponernos al sol, al agua de mar, al agua con cloro. Lo más importante es cuando vamos a la casa, no lavarnos con un shampoo tradicional, porque el shampoo tradicional es un shampoo muy fuerte, es un shampoo que hace que se reseque el cabello con facilidad. Entonces eso puede llegar a quebrantarlo. Por eso yo te recomiendo esta nueva tecnología de acondicionadores limpiadores, que son acondicionadores que te ayudan a limpiar tu cabello dos en uno, suavemente. Solamente con frotarlo poco a poco. Y esta es una buena alternativa, porque no es tan cara. Hay un muy shampoo, yo lo traté, la verdad, pero es carísimo, ¿no? Esta crema se ve por todos lados, se vende en todas partes marcos. Sin embargo, esta es una versión económica de L'Oreal. Es económica, es L'Oreal de París, se llama Everscreen Cleaning Condition. Es muy suave de utilizar, solamente con frotar poco a poco tu cabello. Mientras te lo lavas, vas a descubrir que mientras lo acondicionas, lo limpias y vas a ver que esto hace que tu cabello empiece a reducir, que se empiece a ver con más brillo radiante en todo momento. ¿Cuántas veces uno debería lavarse el pelo en este verano? Lo deberías lavar un día sí, un día no. Todo depende de tan continuo tú vayas a la playa, porque si tú vas a la playa todos los días, lo deberías lavar todos los días. Y sobre todo cuando uno va a la piscina hay que sacar el clorox del cabello. Debería remover todos estos tipos de productos. Ahora hay unos productos muy buenos en aceites. ¿Qué beneficios tiene el aceite en el cabello? Por lo menos el mío es reseco y la verdad que yo sí veo cambios cuando lo utilizo. Bueno, el Eves Leak de L'Oreal es hecho en base de orgán de Morocco. Es un aceite que tiene tres tipos de aceite. Te ayuda a hidratar tu cabello, a suavizarlo y ayuda a evitar mucho el freezing. Por lo menos en esta temporada se manejan mucho las trenzas. Y con la humedad de Miami, a ver si el pelo se pone grandísimo. Se manejan mucho las trenzas, se manejan mucho los peinados, las ondas naturales. Y este peinado es muy importante. Nosotros los estilistas no somos mágicos. Necesitamos herramientas. Pero en buenas condiciones. Rapidito entonces, el tinte con tanta piscina, con tanta playa, el color se va desmereciendo con el cambio del clima, tanto el clima, las piscinas, el agua, el cloro va removiendo el color. Por eso yo recomiendo Feria de L'Oreal. Primero es un color traslúcido que tiene tres tipos de tonalidades. Y hoy en este verano está muy de moda el utilizar colores que sean iluminados, que te iluminen a la cara. Y este color, primero es muy fácil de aplicar y es un color que te da tres tipos de tonalidades en tu cabello al mismo tiempo. Gracias, gracias por todos los consejos Marcos Carrasquillo. Seguimos contigo Jorge, adelante.